...presentes. Tengo el honor de representar al equipo ministerial para hacer algunas precisiones sobre lo que va a ser nuestras funciones en este corto periodo de gobierno. Quiero destacar que Bolivia vive sus primeras horas en libertad y democracia después de 14 años en la que el Estado de Derecho, las libertades ciudadanas, las libertades de prensa y los derechos humanos fueron restringidos por un régimen de gobierno que trabajó priorizando una orientación ideológica antes que los verdaderos intereses de la patria. Es bueno que las naciones del mundo conozcan que en estos últimos años, pero especialmente con mayor intensidad en estas últimas semanas, Bolivia fue escenario de una disputa de posiciones políticas, ideológicas y de intereses oscuros de la delincuencia internacional ...que están tratando de horadar la estabilidad de nuestras naciones y de buscar la polarización social con el único objetivo de asentarse en nuestros territorios para minar la esencia de nuestras instituciones y degradar nuestros valores y cultura. Lo que no calcularon las fuerzas antidemocráticas y delictivas es la gran fuerza y interesa de nuestra sociedad en todos sus sectores, estamentos, regiones y culturas, con especial hincapié en la participación de la juventud, ...que decidió entregar su vitalidad y energía a la gran causa de recuperar nuestra democracia y restablecer la confraternidad nacional y social, ...contrarrestando las actitudes de odio, de racismo y regionalismo que inculcó maliciosamente con métodos autoritarios el gobierno de Evo Morales orientado por la doctrina del socialismo del siglo XXI. La movilización pacífica del movimiento cívico contrasta con la posición agresiva de confrontación y odio que encarnan pequeños pero violentos grupos que hoy no caen en cuenta que la política abrió una nueva página en la historia nacional, ...la del reencuentro de los bolivianos, del respeto mutuo y de la revalorización de nuestros valores de solidaridad y fe. Estamos convocados para manejar pulcra y eficientemente la administración pública, pero fundamentalmente para convocar y efectuar elecciones generales libres y transparentes, ...en las que concurran todos los partidos y organizaciones políticas en igualdad de condiciones, sin que los recursos económicos y bienes públicos beneficien particularmente a ningún candidato. Para este importante cometido, invitaremos formalmente a la organización de los estados americanos, a la Unión Europea y otras organizaciones internacionales que tengan experiencia en esta materia. Bolivia no vivió ningún golpe de estado, la presidenta del estado plurinacional asumió la primera magistratura del país respetando la constitución política del estado y las normas legales vigentes, ...tal como lo ha acreditado el tribunal constitucional en su reciente pronunciamiento relacionado con la posesión de la presidenta. Por tanto, cualquier juicio emitido por cualquier autoridad de otras naciones que no respete este contexto legal es faltar a la verdad de los acontecimientos... ...e incurrir en injerencia en la política interna del estado boliviano. Este gobierno tiene que guiar al país por el camino de la reconciliación y unidad nacional de todos los bolivianos y bolivianas. Este gobierno de transición será un gobierno de diálogo, de reencuentro, de reconciliación. Es un gobierno que respeta y hará respetar la constitución política del estado y las leyes. Es un gobierno que respetará los símbolos patrios del estado, que no dará marcha atrás en las políticas de integración y participación política y económica de los pueblos indígenas. Es un gobierno que respetará los derechos de las autonomías indígenas y regionales. Es un gobierno que tendrá como prioridad la lucha contra la violencia de género y la protección del medio ambiente. Este gobierno no es un gobierno que quiere volver al pasado. Es un gobierno que recoge el deseo de 11 millones de bolivianas y bolivianos que quieren mirar al futuro y poner los cimientos para la reconducción democrática del país. Quedan atrás los tiempos en los que se exacerbaban los odios étnicos de clases sociales que dividían a los bolivianos como instrumento de control político. Estas semanas de protesta pacífica nos recuerdan que no hay nada imposible para un pueblo unido que se levanta por una causa justa. A partir de hoy, Bolivia asumirá un rol activo en el conjunto latinoamericano y a nivel mundial. Sin falso protagonismo ni posturas histriónicas, Bolivia debe ser tierra de contactos y no de antagonismos. Debe ser una bisagra inexo para la integración. Jamás debe ser un país para la división. Reconduciremos el diálogo y fortaleceremos nuestras relaciones con todos los países y en particular con los países vecinos. Tenemos poco tiempo, pero haremos lo necesario para dejar una política exterior estructurada y un cuerpo diplomático apto para servir al interés nacional. Muchas gracias. Gracias. Escuchamos entonces a la flamante canciller del Estado, Karen Longarija, que dio sus primeras palabras y señaló que Bolivia se va a abrir precisamente al campo exterior, al campo internacional. Y por supuesto se va a evitar justamente de que haya racismo, discriminación. Los puntos importantes que ha indicado es de que se va a trabajar en el tema de la violencia de género y del medio ambiente con todo el gabinete. Al inicio justamente de su discurso señalaba que Bolivia vive sus primeras horas de libertad. Es lo que refería precisamente la canciller.